Queremos que le ayuden muchachas, que le ayuden con ese érito ¡Algo dicho nada! ¡Fuando! 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 ¡Jeje! Saludos a todos los presentes, compañeros, y de nuevo en cuentas, y de nuevo en cuentas, y hecho para con sus seres. ¡No, no! ¿Soy este regalado? Te andas con ti, se siente a ellos, es que no vales mejor. Se te olvida que lloré para que el doctor va a que te puse en esas maíz. Por esta necesidad, si las cojas han trinco, reactiva en la reglera de la unida por su maturación, yo no he visto desalaz. Y ahora se olvida el fin, yo no voy a arreglar, Si solo te vas, llevo en el mundo porque quiero pasarse mi capricho La verdad, no me vas para mi corazón, no me vas para mi corazón La suerte que me distra, tengo varias candidatas No tengo que poner, ya los fines tengo que poner Y en la que me marcha, se duran porque a partir de ya Somos solteros disponibles Una espada, su perreño en las calles de nada Busca el foro capaz de no haber quebrado, para ni la trampa No queremos cantar y si ya no se va a mirar Tengo un mar, me recambiamos y quiero entregar A ver si me aguanta No se vencen a los desayamos, no se vengan a los mismos años No se vengan a los incumplidos, no se vengan a los mismos años Que les queda y claro La planeta de la licencia va a estar llorando Y en la que me lloran, no se vengan a los mismos años Que les queda y claro Que les queda y claro No se vengan a los incumplidos, no se vengan a las calles de nada A mi larga y conmigo Hay dos piezas que me puedan tocar Y yo no sé Uno está libre y conmigo Uno sin partido Uno sin partido Si viva entretenido Para el mar y conmigo Hay ventajos y pazes Ya se hacen aquí Lo vivo y lo vivo Como un rayón 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 Y yo no soy Ahí lo vivo Como un rayón Y yo no soy Como un rayón El타 26 Mi deberán ser Diciendo ¡Suscríbete al canal!